¿Qué hacer en caso de sismos? Mantén la calma y resguárdate. Ubica las zonas de menor riesgo y puntos de reunión. Aléjate de cristales y objetos que puedan caer. Como empleado del aeropuerto, ayuda a los usuarios a resguardarse. Sigue las rutas de evacuación. Evita usar elevadores y escaleras eléctricas.